En nuestro escenario de proyecciones, la inflación evolucionará levemente por debajo de lo previsto en diciembre. Este país está con la economía social. Estamos con bajos riesgos desde el punto de vista internacional. Estamos con un escenario internacional complejo. El cauce de Silana es un río internacional transfronterizo y por tanto debe regirse por el derecho de aguas internacional. El informe de política monetaria del Banco Central redujo dramáticamente la cifra de crecimiento económico para nuestro país, cifrándola entre 1.25 o 2.25, muy lejos de ese 3% que se habló hace un año. Vamos a estar conversando de este tema de economía y de relaciones exteriores en este capítulo de Hablando de. El crecimiento más bajo de los últimos 27 años es el que tendrá nuestro país este año 2016. Y para conversar sobre este tema estamos junto a dos senadores, junto al senador Juan Antonio Coloma de la UBI. Muchísimas gracias por acompañarnos. Y también con el senador Jorge Pizarro de la Democracia Cristiana. Hola. Gracias por acompañarnos en este capítulo de Hablando de. Comenzamos hablando directamente de la realidad, de lo que sucedió luego de este informe de política monetaria que entregó el Banco Central, donde la proyección se redujo a entre 1.25, 2.25, del 3 a 4 que se había hablado el año pasado. ¿Qué implicancias va a tener en lo concreto, senador Coloma, para nuestro país? A ver, creo que hay dos cosas que hay que descifrar. Primero, el mundo hoy día está pasando por un momento más complejo, básicamente que se traduce con una pérdida de influencia de actividad de China, algunos problemas objetivos que hay a nivel internacional, que también tiene sus oportunidades por la baja del costo del petróleo, que en el caso de Chile es importante. Pero más allá de reconocer que hay una realidad compleja, lo más delicado es que Chile tiene una realidad más compleja que el resto del mundo. Acaba de salir un informe del Fondo Monetario, donde dice que mientras el mundo va a crecer a un promedio del 3, Chile va a crecer al 1.5. Que es una gráfica bastante clara de lo que puede ocurrir. Ahora, la pregunta que hay que hacerse primero es por qué ocurre y después ver qué se hace. Desde mi perspectiva, y esto obviamente tiene una diferencia importante, este problema tiene un componente internacional objetivo, pero más bien menor o por lo menos equivalente al problema interno, que es un conjunto de reformas que ha intentado el gobierno, básicamente bajo la lógica de la retroexcavadora, que ha sido tan conocida, donde la presidenta entiende que gobernar era hacer el país de nuevo y hacer cambios estructurales totales en temas tan sensibles como el mundo laboral, educacional, tributario, constitucional, y que ha generado un francazo, básicamente en un elemento central que es la inversión. Usted ha dicho que las cifras son dramáticas. Esa es muy dramática. Hoy día yo hace poco estuve en el informe del ministro de Hacienda respecto de su cuenta de fin de periodo, creo que en abril, antes del 30 de abril, tenía que presentar todo lo mismo. Y ahí planteó, y fue bien franco, yo le agradezco, porque Chile está viviendo un momento muy complejo, porque teníamos, como dice usted, muy bajo crecimiento y teníamos una baja inversión y teníamos que ver cómo se enfrentaba. Y ahí, si estamos de acuerdo que eso es el problema, porque alguien puede decir que el problema es otro, yo creo que lo que uno tiene que tratar de hacer es corregir los defectos internos, terminar con esta especie de frenesí reformista que hoy no lo ha hecho bien y tratar de buscar dónde están los elementos diferenciadores de nuestro país, básicamente con la agenda competitividad, que me parece bien diseñada, y cómo podemos avanzar en productos no mineros, por ejemplo energéticos, que puede ser algo bien interesante. Déjeme que le pregunte al senador Pizarro si está de acuerdo con este diagnóstico de las reformas que han afectado al tema económico interno y seguimos desglosando ya un poco más el tema. Senador Pizarro. No, yo no estoy de acuerdo con la visión que tiene Juan Antonio de que el tema económico hoy día de nuestro país pasa porque Chile está en un proceso de cambio, porque se han hecho reformas estructurales en áreas que son fundamentales para avanzar en mayor igualdad y en mayor justicia social. Para ser objetivo hay que entender que el país viene a la baja ya desde hace cuatro años en la práctica, esto ya se empezó a ver cuando quedaba un año, un año y medio del gobierno de Piñera, tuvimos menor crecimiento, sabíamos que venía una baja importante en los valores en los cuales nuestro cobre se estaba cotizando en los mercados, que venía una contracción en la economía mundial. Nuestros principales socios en materia de comercio exterior estaban teniendo menores crecimientos y por lo tanto menores demandas y para un país como el nuestro con una economía tan abierta, una canasta exportadora no muy diversificada, donde lo fundamental son materias primas más que producto de valor agregado nos iba a afectar muy directamente. ¿Y qué se hizo? ¿Ya se sabía qué se hizo para no llegar a este nivel de crecimiento? Lo que se ha hecho es primero asumir que esa es una realidad que sobrepasa la propia situación del país, los mercados asiáticos, China, Europa, Estados Unidos recién está retomando un nivel de crecimiento, el resto de América Latina también entró en una situación parecida y países que nosotros pensamos que iban a estar mucho mejor y con la información que hacía alusión Juan Antonio ahora nos damos cuenta que están creciendo un poco más que nosotros como el caso Perú, el caso Bolivia, el caso Colombia. Quisiera detener un poco lo que usted está diciendo porque de hecho lo que informó la CEPAL hace pocas horas es que Chile es el sexto país con menor crecimiento de las 20 naciones de América Latina que contempla. Por lo tanto, si el escenario externo es tan complejo, ¿por qué nos afecta más a nosotros en lo particular que a otros países? Es que eso no es así, no es así, porque tú tienes que verlo en comparación a cómo viene. En Perú están súper preocupados porque ellos están creciendo al 6%. En Brasil imagínate la situación que están, que están con un crecimiento negativo de cuatro puntos, crecimiento negativo. Entonces cuando nosotros tenemos un crecimiento que va a ser entre el 1,5, el 1,7, el 1,25, el 2, es evidente que no es el crecimiento que nosotros queremos, pero es una situación de una economía que crece lentamente y necesitamos reactivarla. Ahora yo no quiero evadir el punto que planteó Juan, que tiene que ver con las confianzas que te permiten invertir o no. Y las confianzas se dan en todos los niveles. Y uno no puede desligar los temas unos de otros. La economía no funciona solita, la política no funciona sola, la cosa social no funciona sola, están ligados. Y hoy día nosotros en el país tenemos una situación compleja en lo económico, en lo político y en lo social. Porque las reformas no son capricho de una presidenta. Las reformas tienen que ver con demandas ciudadanas y demandas por mayor igualdad. Me gustaría saber qué tanto ha influido a su criterio, senador Coloma, la crisis política que vive en nuestro país en el resultado de lo que hemos visto de proyección económica. Yo voy a hacerme cargo de lo que dice Jorge, porque este es un debate razonado, razonable, y también las formas importan harto. Y creo que Jorge en eso ha explicado su punto de vista, y yo sin pasión, porque yo creo que las cosas necesitan reflexión en este momento. Yo creo que ahí está el problema. O sea, estamos con una diferencia de diagnóstico. Puede tener razón Jorge o puedo tener yo, pero es otro diagnóstico. O sea, yo creo, Jorge cree que esto tiene que ver más con un tema internacional, cosa que yo... Pero respecto a las cuales el ámbito reformista no ha sido la relevancia que le da. Yo lo considero decisivo. Esa es la gran diferencia que yo tengo con Jorge, no con Jorge, con el gobierno de la nueva mayoría. Y es discutible. Es decir, aquí no están los buenos y los malos. Yo considero, al menos, que este ha sido un gobierno... El problema económico de Chile es un problema político. Aquí no ha fallado el ministro de Hacienda, aquí ha fallado el gobierno, porque ha instalado una lógica de hacer el país de nuevo que ha sido letal. Y yo me doy cuenta que... Y que sigue siendo letal, porque siguen anunciando ahora un tema constitucional, en donde nadie sabe lo que va a ocurrir. Yo lo único que tengo claro es que no hay confianza para nada. Lo único que tengo claro es que volvió a caer la inversión en casi todos los ámbitos. Entonces, cuando uno tiene... ¿Cuál es la conclusión que yo puedo sacarle? Que con este gobierno, el tema económico no se va a solucionar. No se va a arreglar. Vamos a ser iguales. Un poquito más, un poquito menos. El próximo año... Voy a hacer, a mi juicio, algo bien mediocre. Un cambio de gobierno para mí pasa a ser decisivo. Porque lo que no dice Jorge es que el promedio del presidente Piñera era un 4%. Estamos hablando ahora del 1,25 a 1,75. Teníamos un indicador de inflación mejor. Teníamos... Entonces, yo creo que aquí está el tema de fondo. Y no hay que dramatizarlo más. O sea, si en el fondo... Yo me doy cuenta... ¿Por qué este gobierno hace lo que puede? Si uno digo que lo que puede, está influido por una lógica programática que va a hacer que esto siga exactamente igual. Si usted me invita alguna vez, un año más, que estamos... Todo un año más, como estamos... En la misma discusión. El único drama es que vamos a decir que estamos creciendo al 0,95 o al 1,22. Claro, las proyecciones tampoco son positivas para el 2017, senador. O como lo visualizo yo, por lo menos. Pero es la parte de la discusión. Pero sí es evidente que los pronósticos en materia económica en el mundo no son buenos. No tendrían por qué ser diferentes en Chile si nosotros no somos una isla. Además, somos un país que si tiene una gracia es que estamos integrados a la globalización. Y lo que sucede en otras partes nos afecta a nosotros y lo que sucede aquí puede afectar a otros. Eso es evidente que es así. Nadie lo niega. Ahora, no hay que confundir la ideologización con que la derecha, sobre todo los grupos económicos, han enfrentado este proceso de reforma con lo que es la necesidad del país de modernizarse y de avanzar en materia de igualdad. Y esto no es un eslogan. Estoy hablando en garantizar calidad de educación. Estoy hablando de la reforma laboral que, aunque a algunos no les gusta, lo único que busca esa reforma laboral es generar mayor igualdad en la relación entre empleador y trabajador. ¿Y para qué? Para potenciar el desarrollo productivo de las empresas donde están relacionados. Y hoy día tenemos una desconfianza brutal entre los trabajadores que desconfían de los empresarios por los abusos de los empresarios. Y de los empresarios que desconfían de los trabajadores porque, según ellos dicen, los trabajadores lo único que quieren es liquidar las empresas. Y no es ni una cosa ni otra. Y de los empresarios que desconfían también de las medidas del gobierno. ¿Y a eso iba? Porque también hay una desconfianza que también limita la inversión. Hay un sesgo ideológico muy grande en el empresariado chileno. Y es cosa de ver y leer sus declaraciones. No así de los factores externos o los inversionistas externos que siguen viendo, porque eso no lo dice Juan Antonio, porque también todos los indicadores internacionales de riesgo indican que Chile es el país en Latinoamérica más seguro para invertir. Y de hecho, la poca inversión que se hace se está haciendo en Chile por inversionistas extranjeros. Él está empezando a hablar del tema energético. Y efectivamente, en el tema energético ha habido y hay y va a seguir habiendo una gran inversión, porque el país lo que ha generado son posibilidades de que se ejerce esa inversión de sectores privados de nivel internacional y no de nuestros compatriotas. ¿Por qué? Y eso es algo a lo cual hay que convocarlo, porque hay que generar confianza mutua. El gobierno ha lanzado una agenda productiva, donde hay fomento a la productividad, hay fomento a la innovación, hay fomento al emprendimiento, a la innovación, a lo que es el desarrollo de la pequeña empresa, que es donde está el empleo. Mira, las cosas vienen difíciles y por eso es que el gobierno está haciendo ajustes y en esto tenemos que ser mucho más realistas. ¿Muchos ajustes, como dicen algunos economistas, mucho ajuste fiscal y poca medida pro crecimiento? Es que las medidas pro crecimiento están y las certezas están. Lo que no hay es una voluntad de algunos sectores que a lo mejor creen que siguiendo con las mismas recetas de hace 20 o 30 años atrás pueden seguir haciendo pingües negocios en circunstancias que el país ha cambiado. Y hay desconfianzas también de la gente respecto a cómo funciona el sistema económico. Porque te doy el tiro, Juanito, para terminar. Todo este tema de las colusiones, este tema de los abusos sobre los consumidores también genera desconfianzas muy grandes. Como la desconfianza que hay en el sector político por el desafecto, por el desapego, por el financiamiento irregular de la actividad política. Como hay desconfianza en los ciudadanos en la vida diaria con los temas de seguridad ciudadana o con la calidad de empleo o la atención en salud. O sea, estamos frente a un desafío que es mayor y a lo que yo llamo es que lo tenemos que enfrentar con altura de mira, así nadie desconoce las cifras. Yo no soy de los que me consuelo con lo que pasa en otros lados, pero sabemos que Chile tiene una economía sana, que tiene posibilidades de volver a crecer, que pueda ampliar su cobertura de exportación o su canasta exportadora hacia otros productos con mayor agregado. Ahora estábamos hablando con el director de Corfo en la Comisión de Minería donde estábamos viendo el tema del litio y el tema del litio que no es un mercado muy grande pero que es atractivo porque en Chile se produce a bajo costo y tenemos bastante. Bueno, hay que agregarle valor y a eso se está invitando a que se incorporen sectores y actores. ¿Quiénes se incorporan? Sector privado a nivel internacional. Senador Coloma. ¿Qué pasa es que yo oigo con atención a Jorge que hay una cosa que no me calza, como que en la vida cuando uno no le calza? Porque si fuera cierto lo que es el senador Pizarro, que hay un país que está contento con la reforma educacional, que no habla de calidad, que considera que la reforma laboral es fantástico y no una reforma sindical. Se considera que vamos en el camino correcto. La pregunta que yo me hago en el sentido común es cómo del 62% que empezó a gobernar el gobierno y tenía la encuesta le van quedando 24. Esto es como los que van quedando cada vez menos. Entonces, mi reflexión es mucho menos voluntarista que de repente el senador Pizarro. O sea, el senador Pizarro trata de explicar, yo entiendo, y tengo que reconocer que siempre ha sido parte de la nueva mayoría y tiene una lealtad con la nueva mayoría, pero está explicándolo inexplicable. O sea, decirnos al final que el efecto de la reforma fuera neutro y esto fuera el problema de dos o tres personas que no quieren invertir. En circunstancias que hay una inmensa mayoría del país, tres de cada cuatro chilenos que no les gusta cómo se está gobernando. Entonces, yo lo que llamo es a que tengan capacidad de oír. El hombre de arriba nos dio una boca y dos orejas y yo veo que lo que menos se está haciendo es oyendo y siguiendo con la misma cantinela el primer día. Entonces, cuando un gobierno lleva dos años, dos meses, ya le va quedando menos. Yo lo menos que hubiera esperado es que hubiera reflexionado por cuál es el camino que ha seguido y ese camino en darse cuenta un poco de bruces que no le resulta, no le resulta económicamente porque, insisto, usted lo dijo, Chile siempre era el primer lugar en Latinoamérica, ahora estamos el sexto más bajo. Entonces, me dicen que todos están iguales. El promedio, promedio, porque el crecimiento es tres en el mundo. Chile un y medio, la mitad, a mí no me puede gustar. En el punto de vista de la decisión ciudadana que tenían un sexto y dos, me van quedando 24. Entonces, algo, yo hubiera gustado que hubiera habido esa autocrítica razonable, esperada, en donde uno diga, ¿sabe qué más? Aquí no podemos seguir por el mismo camino. Algo tenemos que hacer distinto porque todo lo que me dicen a mí, tú hablas tarto, Jorge, sigamos con la misma receta. Yo le digo una cosa, aquí no es un tema de receta, aquí no es un tema de cambiar el cocinero, hay que cambiar, o sea, hay que cambiar la receta, no el cocinero. Si no se saca nada, usted puede hacer, si algo le queda mal, usted que no se hace cocinar, a mí me gusta cocinar mucho, digamos, si algo le queda mal, usted lo puede hacer tres veces y le va a seguir quedando mal, si están los componentes equivocados. Si los elementos son, digamos, no calzan, no va a calzan nunca. ¿Qué ingredientes le ponemos para salir a la velocidad que necesitamos de este problema? Yo lo que haría sería parar el vértigo reformista, decir, ¿sabe qué más? Aquí, ahora algo dijo un ministro, aquí tenemos que modificar el tema educacional para ocuparse de la calidad, cosa que no ha habido, entender que la reforma laboral está generando una lógica conflictual, no de paz social, entender que este, digamos, cambio total en materia constitucional sin saber ni siquiera que se va a generar más desconfianza. Yo trataría de generar una comprensión política de la situación global que vive el país y a partir de ese nuevo escenario ser capaces de hacer lógicas de confianza que sí se pueden en el ámbito político, económico y social. ¿Algo así como este acuerdo que propone el senador Saldívar? Me gustaría, tampoco tengo, ahora, insisto, en democracia estas cosas son, no son tan dramáticas porque para eso la alternanza en el poder, si es una cosa importante que tiene la democracia, a propósito de lo que dijo siempre él, digamos que la alternancia del poder es algo muy, muy sabio, sobre todo ahora, yo creo que además es indispensable. Senador Pizarro, ¿cuáles son los ingredientes, tomando aquí la metáfora de la receta, que tendríamos que poner para salir de la crisis? ¿Es el acuerdo que propone el senador Saldívar, por ejemplo, uno de los caminos? Así como están las cosas, no sé si la realidad se podría llegar a concretar. A mí me parece bien lo que dice el senador Coloma en el sentido de que escuchemos. Y cuando yo digo escuchemos, escuchemos todo, las críticas que tiene la oposición y también las propuestas o los pasos que el Ejecutivo, el Gobierno o el Estado va dando. Porque medidas en el país se han tomado y se han tomado en el ámbito económico, se han tomado en el ámbito político y en el ámbito social. Y eso, creo yo, es algo que hay que valorarlo porque a veces dicen que el ideal es enemigo de lo bueno. El país necesita avanzar en transformaciones que permitan mayor equidad y mayor justicia social. ¿Es el acuerdo que propone el senador en el camino? Eso es algo en lo cual yo no creo que haya algún chileno que discrepe. El país necesita hacerlo. Eso es lo que votaron los chilenos. Eso es lo que se le ha ofrecido en los últimos procesos electorales. Eso es lo que le ofreció por lo demás el gobierno del presidente Piñera que no lo consiguió. Entonces, cuando uno parte de esa base y a uno le dice mira, no pueden hacer todas las reformas al mismo tiempo, nosotros decimos por lo menos vamos a hacer las reformas estructurales. Si yo quiero avanzar en tener mayor igualdad de oportunidades para los sectores más vulnerables hay un solo instrumento que es el que posibilita eso que es el mejoramiento de la calidad de la educación para todos y no solo la calidad de la educación para todos. No se habla de la calidad de la reforma educacional. Estoy hablando de la calidad de la educación para todos. Eso es que hacer. No solo para los que tienen la plata o para los que creen que la educación es un bien de consumo. Nosotros creemos que es un derecho social. Entonces, ahí tenemos una diferencia conceptual. A eso obedece la reforma al sistema educacional chileno que va desde la base porque no se olvide usted que estamos haciendo una reforma que implica un fortalecimiento de la educación preescolar desde las salas cunas. Y en eso ha habido un éxito notable porque esas cosas no se dicen. la presidenta ha cumplido mucho más allá de lo que era su propuesta de construcción de jardines infantiles, de salas cunas, de aumento de la cobertura porque eso tiene dos objetivos. Igualar desde la base el fenómeno de la educación en la calidad de cualquiera independiente del nivel económico y social y segundo, sobre todo a la gente más vulnerable. le permite que su gente vaya tengo que ir a una pausa vamos a seguir conversando pero para terminar le permite que la mamá y los papás puedan trabajar y puedan trabajar tranquilos mientras sus hijos están recibiendo una educación y están siendo bien cuidados y es una diferencia fundamental. Vamos a la pausa tengo preguntas cerradas nada de eso se ha hecho nada aquí los técnicos profesionales los profesores siguen esperando aquí lo que se dio es gratuidad a algunos ¿dónde están los técnicos profesionales? ¿dónde están los institutos profesionales? ¿dónde está una palabra de calidad? no entonces aquí son consignas como si eso fuera a llegarnos automáticamente a una sociedad más justa vamos a hacer una pausa ¿les parece senadores? hasta 2017 la obra no electiva esa fue la obra del país la obra no electiva eso era central nos vamos a ir a la pausa con preguntas cerradas un sí o un no ¿están de acuerdo con el acuerdo nacional que propone el senador Saldívar sí o no? nada más yo siempre estoy de acuerdo con Saldívar aunque no tengo idea qué es lo que me estás hablando un acuerdo un acuerdo un acuerdo nacional transversal para generar proactividad la economía ah bueno eso sí se ha planteado reiteradamente lo mismo que estoy planteando yo a mí me gustan los acuerdos pero con apellido o sea saber para qué pero yo creo que en Chile faltan acuerdos bien vamos a la pausa entonces y volvemos aquí en Hablando de a mí me gustan los acuerdos a mí me gustan los acuerdos Chile está viviendo un momento muy complejo, porque teníamos, como dice usted, muy bajo crecimiento y teníamos una baja inversión y teníamos que ver cómo se enfrentaba. Y ahí, si estamos de acuerdo que eso es el problema, alguien puede decir que el problema es otro, yo creo que lo único que tenemos que tratar de hacer es corregir los defectos internos. Para un país como el nuestro, con una economía tan abierta, una canasta exportadora no muy diversificada, donde lo fundamental son materias primas, más que producto de valor agregado, nos iba a afectar muy directamente. Estamos de regreso en este capítulo de Hablando de, junto a los senadores Juan Antonio Coloma y Jorge Pizarro. Estábamos hablando de economía, de cómo activamos este crecimiento que está tan bajo, con una cifra que nadie esperaba, por lo menos en el 2016 y 2017. No sé si tienen algo para cerrar el tema, porque nos vamos a ir a hablar de materia internacional. Hablamos dos opciones, ¿no? ¿Seguimos hablando o cambiamos de tema? Porque aquí tenemos una diferencia sustancial. Tenemos como para dos horas. Cambiamos de tema entonces y seguimos conversando en otros capítulos sobre la economía. Hablemos de relaciones exteriores, hablemos del personaje que nos ha convocado en los últimos programas cuando hablamos de relaciones exteriores, que es Evo Morales, el presidente de Bolivia, que a propósito del Día del Mar, que parece que ya es una cultura que tiene, ha anunciado otra demanda contra Chile por las aguas del río Silala. ¿Qué les parece? ¿Cómo lo toman? ¿Y qué es lo que realmente Chile tiene que hacer respecto a esta oleada de demandas y de anuncios que hacen? Bueno, a mí me gustaría más hablar de lo que nosotros estamos haciendo en materia internacional y qué es lo que debemos fortalecer, más que preocuparnos de las diatribas diarias o semanales de Evo Morales, que tienen que ver más con sus problemas de política interna que con política internacional. Porque te quiero decir una cosa, el canciller ayer nos informó en la Comisión de Relaciones Exteriores que han hecho un estudio, un análisis completo de toda la información que ha salido respecto del diferendo entre Chile y Bolivia, por el cual Bolivia nos llevó a la Haya. Alrededor de 48.000 informes, noticias, artículos, prensa, televisión. De esos 48.000, el 60% de esa información a nivel internacional es entre Bolivia y Chile. Y se habla más en Chile de lo que plantea Bolivia que en Bolivia de la situación que yo mismo veo. En el resto son notitas, es la única parte donde hay un poco más de información en Argentina y en España. El resto... Entonces yo lo que estoy planteando con esto es que hay que dimensionar bien también lo que es la situación que estamos viviendo con Bolivia en términos del reclamo que se hace ante la Haya por un acceso soberano al mar que, por supuesto, nosotros jamás le vamos a aceptar a Bolivia. Y lo que corresponde aquí es afirmar lo que ha sido la política permanente de nuestro país. Primero, de diálogo con todos nuestros vecinos. Segundo, de que este es un tema en que se requieren acuerdos bilaterales si es que se quiere hacer cualquier modificación o cualquier interpretación a los tratados vigentes de 1904. Y tercero, que este es una campaña comunicacional política en la cual nosotros no nos podemos prestar para el juego de Evo Morales. Y cometemos un error cuando desde Chile estamos cayendo en la estrategia comunicacional de él. A mí me parece que en esto hay que tener una política de Estado, la hemos mantenido hasta ahora. Y, por supuesto, tener mucha, yo diría, tener una sólida posición político-comunicacional desde Chile que empiece a permear también la oponición política interna boliviana. ¿Usted está de acuerdo? Porque también se genera un ruido político con todas estas pequeñas notitas y con toda la información que se devuelve. Yo estoy de acuerdo en que Chile tiene una posición sólida. Me calce perfectamente, y ahí tengo una discrepancia, que la inmensa importancia que se da a este tema sea en Chile, sea en Chile que quieran hacer Bolivia un país más chico, quitarle las aguas del río Silalo o quitarnos el mar, sino a otro país. Entonces, a mí me parece razonable, los 60.000, no tenía ese dato, información que haya, eso tenga que ver con nuestro país. No, si lo digo, el tema comunicacional está concentrado entre Chile y Bolivia, para ser claro. Y es lógico, porque son los países que aparecen conflictuados y que Chile haya más preocupación, a mí me parece, yo estoy muy preocupado, porque creo que la pretensión boliviana es absolutamente injusta y obviamente, como no tengo confianza en la Haya, no sé qué tipo de fallas puedan hacer. La conclusión mía es distinta, Jorge, nosotros tenemos en general coincidencia importante en el ámbito internacional, pero aquí tenemos un punto discutible, que tiene que ser, yo cortaría de raíz la opción de que gobiernos, cómo el debo Morales, que el debo Morales lleva harto tiempo, pueda usar fórmulas que fueron concebidas para otra cosa, para estar demandándonos permanentemente en la Haya. ¿Y cómo lo haría? Yo me saldría del Pacto de Bogotá. El año 1947 se firmó después de la Segunda Guerra Mundial el Pacto de Bogotá, que teóricamente, y es bien importante este dato, como citaba a 35 países, 35, que tuvieran una fórmula de resolver algún conflicto, futuro o pasado, en función de un arbitraje que en este caso era la Haya. De esos 35 países, hoy día en el Pacto de Bogotá van quedando 14, se han ido saliendo sustancialmente, incluso hay dos más que tienen una cosa restringida, uno podría hablar de 12, pero voy a hacer más, 14. De parte Argentina no está, es otro de los vecinos nuestros que uno podría decir es importante, no están los países más grandes, tampoco lo están. Entonces, la pregunta que yo hago, y no me la hago yo, a mí fue a ver, y es importante, Jorge, gente que trabajó en la Cancillería durante los gobiernos de la concertación, para que no haya ninguna duda, fue a Ovidio, Carlos Klamer, que armaron un grupo de personas que había estado cargo de los temas internacionales, para decirme la urgencia de salirse del Pacto de Bogotá para terminar de una vez por todas con esta lógica de demanda permanente, esta cosa que sale, apareció, amaneció mal a Evo Morales o le bajaron las encuestas, y la fórmula es demandar a Chile. Yo sé que eso genera un año, en el cual igual uno puede recibir demandas, pero uno las agota, esas son las demandas, y nos defendemos de eso. Lo otro, a mi juicio, es una pendiente permanente. Hoy día ya fue el tema del mar, o los derechos expectaticios, expectativos, depende de cómo se pronuncia, es que vi que lo decían de dos maneras distintas, el río Silala, mañana será la piedra no sé cuánto, pasado mañana será cualquier cosa. Entonces, yo creo que países como Chile, que tiene sus reglas claras, y tiene una institucionalidad histórica consolidada, no tiene por qué estar siendo sometido a estos chantajes, y a estas demandas permanentes de otros gobernantes que actúan con cero responsabilidad. Y a mi juicio el Pacto de Bogotá no tiene ningún sentido de seguir siendo parte, asumiendo el año que queda de eventual ventana para efecto de la demanda. A mí, y quiero decir que esto no es un tema de un DACA, un sector o no, esto es bien transversal, y yo hace mucho rato que vengo en esta... Es uno de los temas que... Es un tema que hay que discutir. ...que normalmente conversamos, evaluamos y analizamos. Con el canciller, efectivamente, ayer evaluamos, desde el punto de vista político esto, sin duda. Pero yo quisiera decir dos cosas breves. Primero, que lo importante para Chile es tener una muy buena defensa en la Corte, que es donde estamos ya demandados. Segundo, que en esa defensa estemos todos juntos con claridad de objetivo. El objetivo es defender la soberanía de Chile. El tribunal ya dio un paso muy importante al decir que no nos iba a referir, ni tenía ninguna posibilidad de entrar a analizar nada que tuviera que ver con soberanía y a lo demás, la demanda boliviana es que podría decir, mire, siéntense a conversar de nuevo, cosa que ya hemos hecho. Entonces, esa parte yo creo que es la que hay que tener claridad respecto de ella y hay que tener unidad para enfrentarla. Respecto a si nos salimos o no del Pacto de Bogotá, es un tema opinable. Yo he escuchado todo tipo de opiniones, en eso Juan tiene razón. Hay opiniones de distinto tipo. ¿Usted no está de acuerdo con salirse del Pacto de Bogotá? ¿Cómo? ¿Usted no está de acuerdo con que es urgente salirse del Pacto de Bogotá? No, yo creo que hay un problema de oportunidad y no es la oportunidad ahora, porque cuando estoy en medio de un juicio salirme del Pacto de Bogotá, es decirle a la Corte, mire, ¿sabe qué? Yo me mando a cambiar, no lo reconozco, aunque tengo que seguir todavía un tiempo más ahí. Lo más probable es que no sea muy bien visto eso. Y tercero, porque hay una contradicción además con lo que Chile siempre ha planteado como política exterior, que es un apego al derecho internacional. Eso forma parte de nuestros haberes, por decirlo así, en política exterior, de nuestro prestigio como país. Algunos dirán, oye, es que no ha ido mal con esa tesis. Bueno, es que las otras alternativas son la guerra, un conflicto armado, las soluciones de fuerza. Pero hay otro tercer tema, que también hay que analizarlo, y creo que en eso Juan va a coincidir conmigo. Bolivia, independiente de cómo le vaya, mientras tenga morales en el poder con sus objetivos personales, va a hacer cualquier cosa y nos va a tratar de demandar por cualquier cosa, en cualquier instancia internacional. Entonces el tema no es del Pacto Bogotá o de la Corte Internacional de Justicia, y por qué no demandamos nosotros, porque el canciller no ha descartado la posibilidad de que nosotros podamos demandar a Bolivia. Ah, tú te refieres en el río Silala. En el tema del río Silala. Ah, en eso sí. Para marcar también un precedente jurídico. En eso sí es posible, pero el problema es que, mientras tanto, ¿por qué los vamos a demandar? ¿Por las declaraciones de morales? No, porque yo por lo menos escuché que en la cancillería hace seis meses se estaba evaluando la posibilidad de demandar por los cortes de agua, precisamente en este conflicto. Es que hay que tener una razón, porque no hay cortes de agua, no ha habido ninguna interrupción del uso del recurso, no hay nada respecto del lado boliviano que interfiera con el legítimo uso del recurso compartido que tenemos en un río internacional transfronterizo. Pese a que Bolivia ha dicho que el uso para el cual entregó la concesión a Chile era otro cuando estaba el tema de los perrocarriles y no el uso de Codelco, que es lo que se estaba haciendo. Pero esa es parte de la negociación, pero para terminar, no más Juan Pablo, para ubicar bien el contexto. Hoy día, por mucho que Morales vaya ahí, no hay una interrupción de los usos, porque además naturalmente ese río baja por gravedad hacia el lado chileno y eso no lo han podido impedir. Y además porque en el lado boliviano no le han dado uso a esas aguas. No hay ni población cerca. No le han dado uso. Entonces, es una situación bien loca. Pero efectivamente Chile perfectamente puede presentar una contrademanda y podría presentar una demanda si es que Bolivia hiciera alguna acción que interrumpiera el flujo natural. Si interrumpe, evidentemente, ¿por qué no? Puede ser una posibilidad, aparte de otras acciones de orden diplomático, político, comercial, que se pueden tomar. Pero a mí lo que más me importa es la relación permanente con el pueblo boliviano, porque con Bolivia vamos a convivir ad eternum. Y lo que importa aquí son los pueblos, los países y no los gobiernos. Yo tengo dos comentarios que hacer. Primero, yo nunca me he creído esto de que para ser respetado en el mundo internacional tiene que pertenecer a todos los organismos internacionales. Yo creo que la burocracia internacional tiene un límite. Incluso yo creo que Chile está... A mí me tocó, cuando yo estuve en la Comisión de Relaciones Exteriores, pedir un informe respecto a todos los organismos que uno está. Estaba Gareth Valdés en esa época, digamos. Y habían 10 de los 167, nunca se me olvidó, que no existían, se habían acabado, no tenían importancia. Entonces, a mí me da lo mismo no estar en el Pacto de Bogotá, donde están 14 de 35 y no está Argentina. O sea, entonces uno dirá que puede ser un vecino. O sea, yo no tengo esa... No es que lo tengas tú, pero lo voy a decir en el normalista, porque existe esta obsesión de estar en todas partes, de la forma de ser respetado. No, uno está en los organismos que tiene que estar y uno es respetado por sus actos, no por donde se está. Segundo, yo planteé la salida y Jorge podrá abordarse el Pacto de Bogotá, no ahora, lo planteé hace muchos años cuando lo planteó, cuando mandó Perú. En la advertencia de que luego de Perú iba a venir a Bolivia, lo hubiéramos salido en esa época, creo que el fallo no pudo haber sido distinto, porque yo creo que fue un mal fallo para Chile, así que eso podemos discutirlo, pero adicionalmente habríamos impedido o limitado esta seguidilla o esta cosa, digamos, imposible de racionalizar del que hace Morales. Pero era Morales el presidente electo de Bolivia, no lo elegimos nosotros, los bolivianos lo eligieron a él. Y le quedan dos años por lo demás. Y le quedan dos años, quiso ser reelecto por siete, no le resultó. Entonces, yo creo que lo razonable, desde mi perspectiva, es entender esta lógica internacional distinta y terminar con una cosa que va a ser una sangría. Eso es lo que me parece a mí. No es este gobierno el siguiente, el siguiente. Pero además del Pacto de Bogotá, ¿usted está de acuerdo con demandar a Bolivia para presentar un precedente jurídico? Yo soy parte de salirme. Si no nos salimos, yo obviamente lo demandaría. Ahora, es cierto, uno no demanda por demandar. Tiene que haber una causalidad adecuada. Pero lo que tampoco me gusta, y por eso el tema bien importante a mí de fondo es que en los ámbitos internacionales, ¿qué es lo que va quedando? Es verdad que no sale mucho. Porque nosotros estamos demandados por todo el mundo. Entonces, uno dice, ¿por qué yo tengo que someterme permanentemente a que me armen juicio y que yo aparezca como un país que tenga que ser demandado de forma permanente? Yo estoy dispuesto a eso. Bueno, la experiencia además nos da cuenta que la imagen internacional de Chile resultó bastante debilitada después de la demanda de Bolivia. Se construye en base a eso. La concreta, la que ella realizó. Esa es mi función. No, yo no sé dónde sacas tú esa información. ¿No le parece? Yo lo tengo. No, perdón. Es mi convicción, perdón. ¿Usted cree que salimos fortalecidos comunicacionalmente? La imagen internacional de Chile es una muy buena imagen. ¿Estoy hablando comunicacionalmente? No, es que por eso le puse el tema comunicacional al principio. Cuando yo le estoy diciendo a usted que Chile, en el mundo, en todas las instancias donde se miden los riesgos de país, etcétera, etcétera, sigue siendo el mejor país para invertir, es porque tiene una muy buena imagen, porque hay certeza. Yo estoy de acuerdo contigo. A ver, pero ojo, yo estoy hablando sobre los hechos concretos que por lo cual el gobierno de Michel Bachelet inició una fuerte campaña comunicacional reconociendo la debilidad comunicacional anterior. No, respecto a la postula boliviana, porque se había victimizado. Se ha instalado la lógica del vecino. Hoy día, Chile es un país que ha llevado iniciativas desde el punto de vista político internacional sumamente importantes, la Alianza del Pacífico, que se está fortaleciendo, no se está debilitando, al revés, se está fortaleciendo. Y nosotros somos los principales promotores. reclamos bolivianos ante la Corte Internacional de Justicia. No, porque cuando tú hablas de la imagen internacional del país, por el tema de la AIA. De toda la imagen del país. No, pero es que a ver... De toda la imagen del país. De toda la imagen del país. Y yo asumo... Tenemos este año acá en Chile eventos sobre el Tratado de la Antártica, la Alianza del Pacífico se reúne acá con invitados, se acaba de invitar a Macri, se está incorporando a España como observador, estuvo el canciller español la semana pasada, se está incorporando a Costa Rica, se están incorporando a otros países. Y resulta que nosotros hoy día tenemos una excelente, excelente posibilidad de seguir jugando un papel en el ámbito internacional, sobre todo en América Latina, donde nuestra voz es respetada, donde es reconocida, donde somos puntos de acuerdo. Participamos en el proceso de paz en Colombia, se irá a firmar ahora en mayo. Chile va a seguir siendo parte de ese proceso de seguimiento, porque así lo han pedido desde Naciones Unidas. Cosas que no hacen con otros países. Entonces, cuidado con las afirmaciones que hacemos. Por eso hacía mención a que al principio nosotros mismos le damos un bombo o nos ubicamos en una situación así como catastrófica cuando no es tal. No es tal. Yo al revés. Creo que hay que salir con mayor proactividad a seguir explicitando y socializando lo que es nuestro país, lo que son nuestras posturas en todos los ámbitos. En lo cultural, en lo político, en lo deportivo, en lo económico, en todos los ámbitos. Tenemos un minuto para cerrar. Yo no comparto para nada lo que ha dicho Jorge Pizarro. Quiero dejar claro que concuerdo con usted. Creo que esto nos ha hecho un profundo daño porque todo eso que pudo haber sido la lógica del buen equipo, al final se ve ensombrecido por un país que está constantemente demandado. A mí me ha tocado, a mí me han mandado, bueno, personas que dicen ¿por qué Chile tiene tan mala relación con los vecinos? ¿Por qué un país que aparece, digamos, poniéndole la pata, así se dice, digamos, respecto de otro? Y todo por un conjunto de demandas absurdas. Mira, yo tengo la sensación que Chile es un buen equipo. Ya hablaste harto, Jorge. He sido un buen equipo y de repente nos dicen no, tiene que ir a jugar a una cancha que es inclinada, que es para lo otro. Y además el árbitro lo ponen no necesariamente el más objetivo del mundo. Entonces, yo lo encuentro un absurdo ir a jugar a una cancha que está desnivelada con un arbitraje que no nos da confianza en circunstancias y el equipo puede estar jugando en todas las otras ligas en forma respetuosa y respetable. Entonces, para terminar, yo coincido plenamente, esto ha sido desde el punto de vista internacional ha opacado profundos logros reales de nuestro país a partir de una sucesiva, son tres demandas en un periodo breve de tiempo. Obviamente, eso va generando un escenario internacional imposible más malo y por eso yo soy partidario de actuar ahora a través de algo muy pacífico que ha hecho muchos países que salirse para que el equipo que está en la cancha, el equipo unido, el equipo internacionalmente solo pueda jugar y no tenga que estar con esta lógica absurda y arbitraria en que no hemos. Son dos cosas completamente distintas las que estamos hablando. Una cosa es el juicio y entre paréntesis son solo dos demandas no. Y otra cosa es cuando anuncia la tercera yo no soy ingenuo y van a decir que van a venir la cuarta y la quinta y la sexta te lo firmo. Yo coincido en eso contigo pero es Bolivia solamente pero salgamos de esto. Pero salgamos para nosotros es lo mismo que estamos ante una espada en vez de salirnos de la espada nos gusta parece que nos gusta que nos peguen. Es un tema que da para muchos a mí no me gusta a mí no me gusta es un tema que da para muchos a mí no me gusta lo he dicho hace alto tiempo. Vamos a entrar a otro programa ¿les parece? Vamos a seguir hablando de estos temas porque son temas para ahí son los temas que nos interesan a nosotros a ustedes que están en su casa que nos siguen aquí en TV Senado así que le agradecemos a ambos muchísimas gracias por acompañarnos en este capítulo y con ustedes también nos encontramos y nos vemos en una próxima edición de Hablando de Dios. ¡Gracias!